y hacia arriba a ver qué a seguir señor porque ahora sí subimos todo el material y vamos a perdón perdón me quiere dar alergia o gripas a ver qué no sé qué sea así que vamos hacia arriba así es que ahora sí sigan viendo y sigan bien sigan viendo el dominicano es el que sale que está reparando un carro viejo así así sigan viendo y también yo pensaba que solo yo lo miraba y esa banda para qué le echan pegamento porque no truena cuando se rechina porque la gente sepa para qué se echa pegado por el que pregunta porque ahí está hay que darle estaba subiendo un vídeo que estaba no sé qué chingado estaba haciendo yo pero no estaba estaba haciendo la trampa para agarrar puerco pero al final me explicaron nada pero no 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Buenas tardes ¡Vamos a la otra, vamos! Claro, esta es esta ¡Me estoy triste! hay tempera esta va a decir no se le puede poner la comida agua se dice por la de coliflower dice por el chino flower cuidado y le toquen al chino flower allá va la tormenta que predijeron ojalá que quiera por allá y que no venga nada si que viene para este lado ya valió gorro ojalá que vaya recto para arriba tu tío willy un poquito para arriba el flote si? el flote el flote es muy fácil cuando ya está ahí esta la fruta esta la fruta esta la fruta el flote la fruta es mejor que el flote el flote nooo bonito bonito no hijo si yo lo enseñe todo es otro tiramos este pedazo de acá agarra esos pedacillos la gruta a qué 25 唉 61 es de la gruna es de las salidas de orillas se puede engancharlo lo vas agarrando si, lo vas agarrando se desayuno se desayuno aquí me la pelamos saquele los pistones le vas a sacar los pistones por el escape oi como le hace ya no da más y lo van agarrando luego los venden si, y el que los agarre ya se desayuno 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 se desayuno hay que girarlo si esto es así por aquí se desayuno este es un arroz de principio es el revés pero no pasa nada no pasa nada en el trabajo vamos a parar este video para no hacerlo tan largo y el que sigue y el que sigue ya se desayuno ya se desayuno